Santo Espíritu de Dios, lava lo que está manchado, riega lo que está reseco, sana lo que está enfermo, doblega lo que está rígido, calienta lo que está frío, endereza lo que está deviado y reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Padre Omnipotente, ten piedad de nosotros, Jesús, Hijo del Eterno Padre y Redentor del mundo, sálvanos, Espíritu del Padre y del Hijo y amor infinito del uno y del otro, santificanos. Trinidad Santísima, óyenos, promesa del Padre, ven a nosotros, don de Dios Altísimo, ven a nosotros, rayo de luz celeste, ven a nosotros, fuente de agua viva, ven a nosotros, espíritu de amor y de verdad, ven a nosotros, fuego abrazador, ven a nosotros, autor de todo bien, ven a nosotros, unción espiritual, ven a nosotros, unción espiritual, ven a nosotros, caridad ardiente, ven a nosotros, espíritu de sabiduría, ven a nosotros, espíritu de entendimiento, ven a nosotros, espíritu de consejo y fortaleza, ven a nosotros, espíritu de ciencia y piedad, ven a nosotros, espíritu de temor del Señor, ven a nosotros, espíritu de gracia y de oración, ven a nosotros. Espíritu de paz y de lusura, ven a nosotros. Espíritu de modesta y de inocencia, ven a nosotros. Espíritu consolador, ven a nosotros. Espíritu santificador, ven a nosotros. Espíritu que gobierna la iglesia, ven a nosotros. Espíritu que llenas el universo, ven a nosotros. Espíritu de adopción de los hijos de Dios, ven a nosotros. Espíritu santo, imprime en nosotros el horror al pecado. Te rogamos, óyenos. Espíritu santo, ven a renovar la faz de la tierra. Te rogamos, óyenos. Espíritu santo, derrama tus luces en nuestra inteligencia. Te rogamos, óyenos. Espíritu santo, graba tu ley en nuestros corazones. Te rogamos, óyenos. Espíritu santo, abrázanos en el fuego de tu amor. Te rogamos, óyenos. Espíritu santo, ábrenos el tesoro de tus gracias. Te rogamos, óyenos. Espíritu santo, enséñanos a orar como se debe. Te rogamos, óyenos. Espíritu santo, ilumínanos con tus inspiraciones celestiales. Te rogamos, óyenos. Espíritu santo, concédenos la única ciencia necesaria. Te rogamos, óyenos. Espíritu santo, inspíranos la práctica de las virtudes. Te rogamos, óyenos. Espíritu santo, haz que perseveremos en tu justicia. Te rogamos, óyenos. Espíritu santo, sé tú mismo nuestra recompensa. Te rogamos, óyenos. Espíritu santo, no permitas que nos separemos de ti por la ilusión material. Te rogamos, óyenos. Cordero de Dios, que borras los pecados del mundo, envíanos tu Espíritu santo. Cordero de Dios, que borras los pecados del mundo, derramas en nuestras almas los dones del Espíritu santo. Cordero de Dios, que borras los pecados del mundo, infúndenos el espíritu de sabiduría y devoción. Ven, ó Espíritu santo, llena con tus dones los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Deberíamos entregar todo a María, primera parte. La segunda parte de la fórmula monfortiana de consagración dice que debemos ofrecer todo a María, incluyendo nuestros bienes interiores y espirituales. O sea, que nuestros méritos, nuestras virtudes y nuestras buenas obras, pasadas, presentes y futuras, ¿no es demasiado? No, es perfecto, es hermoso. Veamos por qué. Considerando cómo la ofrenda afecta tanto a los demás como a nosotros mismos. Con respecto a los demás, cuando nos consagramos totalmente a María, perdemos el derecho incondicional a distribuir entre otras personas el valor de nuestras oraciones y buenas acciones. En otras palabras, concedemos a María los derechos sobre la gracia, el mérito, de nuestras oraciones. Le decimos, María, te concedo el derecho de distribuir las gracias de mis oraciones como tú quieras. Ofrecer tal regalo a María tiene un gran beneficio. Asegura que la gracia de nuestras oraciones será utilizada de la mejor manera posible. Ocurre así debido a la visión privilegiada que tiene desde el cielo y gracias a la comunión íntima en grado sumo con su Hijo Divino. María puede determinar mejor cuáles personas tienen mayor necesidad de nuestras oraciones. Por ejemplo, viendo a una persona olvidada en la China a punto de morir en desesperación, María puede tomar la gracia de nuestras oraciones y sufrimientos ofrecidos y utilizarla para ayudar a ese moribundo a confiar en Dios y a aceptar su misericordia. Ahora bien, tal vez a algunos esta idea nos deje pensando. Pues bien, me alegra ayudar a la persona que está muriendo en la China, a quien no conozco, pero estaría decepcionada si no pudiera utilizar la gracia de mis oraciones y buenas obras para ayudar a las personas que sí conozco, como mis familiares y amigos. Me preocupa que si concedo a María el derecho de distribuir la gracia de mis oraciones y buenas obras, perderé el derecho de orar por ellos, a los que amo de un modo especial, aunque estén en menor necesidad que otras personas en el mundo. Esta es una preocupación legítima, pero no hay razón para preocuparse. ¿Por qué? Porque dos razones. Primero, María hace más perfectas las buenas cosas que le damos. En otras palabras, ella mejorará, aumentará y purificará los dones y méritos espirituales que le ofrecemos. Cuando se lo damos puesto que los hace más perfectos, hay más gracia y mérito para distribuir. San Luis utiliza una analogía inolvidable para explicar esto. Es como si un labrador deseoso de alcanzar la amistad y benevolencia de un rey se fuese a la reina y le presentase una manzana, en la que consistía toda su renta, a fin de que ella la presente al rey. Y aceptando el pequeño regalo, el labrador pusiese la manzana en un grande y hermoso plato de oro. Y la presentase así al rey, de parte del labrador, de modo que ya entonces la manzana, porque si era indigna de ser presentada al rey, se habría convertido en un regalo digno de su majestad, en consideración a la bandeja de oro en la que estaba puesta, y por la persona que se la presentaba. Esta es la segunda razón por la cual no debemos preocuparnos. María jamás se deja ganar en generosidad. Por lo tanto, si somos generosos como para dar el derecho de distribuir la gracia de nuestras oraciones y buenas obras, sin duda ella será especialmente generosa con nuestros seres queridos. De hecho, cuidará de nuestros seres queridos mejor que nosotros mismos. Por ejemplo, digamos que uno de nuestros familiares o amigos necesita oración pero no lo sabemos, Bueno, María lo sabe y se asegurará de que a esa persona no le falte. Concederá a María el derecho de distribuir la gracia de nuestras oraciones y buenas obras. No significa que ya no podamos orar por nuestros seres queridos. Podemos y debemos orar por ellos. Solo quedamos a María la última palabra en decidir a quién y a qué propósito. Deberá aplicarse la gracia de nuestras oraciones y buenas obras. Recuerda que María no se deja ganar en generosidad. Escucha especialmente las oraciones de quienes le hemos dado todo, incluso el valor de todas nuestras buenas obras. Y quiere que le hablemos de las personas e intenciones que llevamos en nuestros corazones. Si le hemos dado todo, cabe alguna duda de que ella será generosa en conceder cualquier bien que pidamos para aquellos que amamos. Oración para hoy. Ven Espíritu Santo que habitas en María. Ayúdame a dar generosamente todo lo que tengo a María.